Compañeros poetas se deben usar para ser el poema de un barco sin que se haga sentimental fuera de la vanguardia o evidente panfleto si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón Compañeros de música tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de armonía se debe usar para ser? La canción de este barco con hombres de poca niñez Hombres y solamente hombres sobre cubierta hombres negros y rojos y azules los hombres que pueblan el playa Girón Compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad Quisiera preguntar Me urge tanto ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades ¿Hasta dónde sabemos que escriban cuarenta y siete que escriban pues la historia su victoria los hombres en el playa Girón ¿Hasta dónde se debe usar para ser? 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 Gracias.